¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C Y hoy traigo el review de otra figura de Joy Toy Del universo de Warhammer 40.000 Y como podemos ver aquí en la caja Se trata de un Blood Angels Intercessor Estos son el nuevo cuerpo que han sacado Bueno, no el nuevo cuerpo, pero sí que tiene algunas piezas nuevas Creo que lo llaman 2.5 si no me equivoco Pero bueno, vamos a darle como simple un vistazo a la caja Como podemos ver, ahí tenemos a la palina espacial Ahí tenemos la edad mayor de S15 Producto oficial de Warhammer y marca de Joy Toy Porque tenemos el nombre de Warhammer 40.000 Blood Angels, Intercessor Por el lateral tenemos otra vez más o menos lo mismo Que tenemos ahí en el frontal Junto con copyrights y tal Por detrás tenemos una bonita imagen del personaje Junto con todos los accesorios que viene Y la verdad es que viene bastante cargadito Y unas cuantas fotografías más del personaje Bastante bien, ahí una pequeña descripción De que mide 12 centímetros y tal Otra vez el nombre Por el otro lateral tenemos más copyrights y tal Mayor de S15, material reciclado, midi en China Por arriba tenemos la marca de Warhammer 40.000 Y por abajo lo mismo Así que nada, vamos a sacarlo de la caja Y ver que nos trae Vale, y aquí tenemos ya el Blood Angel Fuera de la caja Y la verdad es que luce bastante bien Pero como siempre vamos a darle primero un vistazo a los accesorios Con los que viene Vamos a empezar por ejemplo con la mochila Aquí podemos verla Y es la mochila que estamos siempre acostumbrados Con los marines espaciales En ese caso no tiene ningún símbolo aquí Que suelen tener los otros Como los ultramarines o los Dark Angels Creo, si no me equivoco Pero bueno, está bastante bien pintada Con más o menos todo detalle donde debería Ahí quizá hay un poquito de pintura que falta En el aro rojo Pero bueno Todos los botones se supone que tienen que estar donde están Y quizá le faltaría un poco de tinta Que suelen ver que ponen un poco más por los huecos estos Pero bueno Los retropolvosores estos deberían girar Sí, ahí está Y por este lado también estará pintado Ahí muy bien Por cierto, perdón que tengo las manos hechas una mierda otra vez Pero bueno, es lo que toca Aquí tenemos quizá un pequeño desperfecto de pintura Pero como tengo ya comprobado Normalmente sale con un poquito de agua caliente Así que muy bien Vale, y viene también con este Volter Que este es el primero que tengo de este tipo Viene como con un lanzagranada Si no me equivoco Y aquí tenemos la munición Bastante chulo No entiendo muy bien esta elección De la para un Volter Ya que se supone que ya los propios proyectiles del Volter en sí Son como proyectiles explosivos Pero bueno Alguien que sepa más del universo de Warhammer Seguro que me lo puede aclarar Bueno, vamos a ver también el resto de pintura Tiene algún que otro fallito ahí Ahí tiene demasiada pintura plateada Que llega al negro Ahí está Pero bueno, por lo general suele estar bastante bien pintado No tiene highlights en la parte negra Lo cual es un poco decepcionante Pero bueno En la que está bastante bien pintada Y las balas también ahí del cargador Muy muy chulas Y por otro lado más o menos igual Muy muy bien Vale, viene también con esta pistola Volter Que es sin duda mi favorita Que es la que se le puede quitar el cargador Este sale bastante fácil la verdad Ya que he cogido algunos que les cuesta un montón Pero bueno La pistola también está muy muy bien pintada Aquí está mejor que el Volter Ahí está Pero sigue sin tener ningún highlight Así que Bueno, ahí está Vale, viene también con este holster alternativo Para la pistola Aunque así Ya digo que no suelo ver cómo cojones Van a caber esto ahí Pero bueno Tiene ahí el sello de pureza Bastante bien pintado Un poquito demasiado quizá De que hasta ahí Y ahí el pincho para ponérselo Muy bien Viene también con la típica espada sierra De marines espaciales También muy muy bien pintada Aún así no tiene highlights Bastante bien pintada la calavera Normalmente suele faltar ese negro de la nariz Pero bueno Muy muy bien Y por último viene con manos intercambiables Vale, si no me equivoco Estas son las manos 3.0 Que las han mejorado un poco Viene con dos puños Uno para cada mano Está bastante bien pintado Muy muy bien Viene con esta mano derecha Para sujetar un arma Que ya digo Si no me equivoco Estas manos nuevas Sujetan las armas Muy muy bien Porque a las anteriores Figuras les costaba bastante La verdad Pero bueno Ahí estaría Bastante bien La mano izquierda Viene con una mano derecha Para sujetar un arma Y con una mano izquierda Para sujetar la espada sierra O cualquier otro mango Y también viene con una mano derecha Para sujetar la espada sierra Así que muy bien Vale Y no me acordaba Pero estas figuras Las anunciaron en Call to Stories Que es donde he comprado Esta figura Y venía con una base gratis Así que bastante bien por ahí No la voy a usar Porque las figuras de Warhammer Suelen tenerse bastante bien de pie Pero bueno Siempre viene bien Vale Y ahora sí Vamos a echar un vistazo Aquí al Blood Angel Y la verdad es que los ojos Me encantan Se ven súper brillantes Si no me equivoco Creo que hacen La técnica esta de pintar Plata Y luego darle como El verde Muy diluido Lo cual hace así Que quede bastante brillante Está muy muy bien Y luego pues ya tenemos Ahí símbolos No sé qué es esto La verdad Pero parece como Una gota de sangre Esto sin duda Es una gota de sangre Ahí en el símbolo Del pecho Y aquí tenemos también El símbolo De los Burning Angels Bastante bien pintado Muy muy bien Bueno aquí tiene también La lágrima Que se puede mover y tal Bastante chulo Aquí tiene como una brusilla Ahí está Y por el resto Es un mal intercesor Que ya hemos visto Varias veces Ahí está Vale Viene con la carta chica de tres Que la verdad es que Está bastante chula Hace que se la volte bastante El cinturón Muy muy chulo Y ahí viene con el hostess Y la pistola Que seguramente Que no Voy a usar el de la pistola Porque no se la voy a poner Ahí tenemos un pequeño comunicador Bastante bien Y por último las piernas Ahí tiene una cadera Que no sé qué significa Y ahí si no me equivoco También el símbolo De los Burning Angels Bastante chulo Y por detrás también Muy muy bien Ahí estaría Vale Para poner los accesorios Vamos a empezar con el más obvio Que siempre es la mochila Tiene ahí los dos pinchos Se le mete Y wow Entra con mucha suavidad Creo que es el que entra más suave Hasta ahora Vale La mano está 2.0 Eh perdón 3.0 Ahí está Se pone que coge el arma Ya digo Ahora sí que la coge muy muy bien Y eso que me falta ponerle el dedo en el gatillo Pero bueno No voy a poder hacerlo ahora Pero digo La coge súper súper bien La de antes sí que le costaba un poco Se quedaban como los dedos muy abiertos Pero esta la coge sin ningún problema No se va a caer ni de coña Vale Esta mano con este agarre También puede coger la pistola Que debería ser prácticamente igual La que tiene más o menos el mismo grip Ahí está Y también la coge súper bien No se va a caer ni de coña Vale Para cambiar las manos Simplemente cogeríamos y tiraríamos Y voy a poner la de la espalda sierra Y si se la ponga también También las manos nuevas Normalmente siempre suele costar un poco más de meter Ya que no llevan en la figura tanto tiempo Aún así empujamos Y se mete sin ningún problema Muy muy bien Ahí está Vale Para poner la espalda sierra También estas manos nuevas También creo que son un poquito más manejables Como así decirlo Y ahí está Metemos y empujamos Bastante bien Vale Que se me ha salido Ahí está Si os cuesta mucho Y tenéis un poco de miedo de romper la figura Simplemente calentarla un poco Y entrará mucho más fácil Vale Para cambiar el ajuste Simplemente quitaríamos el viejo Y pondríamos el nuevo Normalmente puedes ponerlo como quieras En plan Puedes ponerlo en cualquiera de los agujeros Que hay por aquí Lo cual está bien Y creo que ya estaría en plan accesorios Vale En cuanto a articulación No debería haber mucha diferencia Con el Dark Angels Que creo que fue los últimos marines espaciales Que conseguí En cuanto arriba Va hacia ahí Abajo va hasta ahí Gira a 360 grados Sin ningún problema Y tiene un ligero diluteo Bastante bueno Las sombreras van arriba Hasta ahí No debería mucho más Esto sin duda Algo que tienen que mejorar aún Pero bueno Va abajo hasta ahí Lo cual está bastante bien Gira a 360 grados Tiene como una Articulación de engranaje Engranaje perdón Lo cual hace que se quede en esa pose Bastante sólido Tiene también Articulación de mariposa Que como podéis ver ahí Se ve bastante bien Y llega bastante hacia adelante No está nada mal Vale Tiene muy bien oculta Ahí una articulación del bice Bastante buena Tiene doble la articulación En el codo Que le permite llegar Más o menos hasta ahí Pasando un poco Los 90 grados Muy muy bien Vale En cuanto a las manos Tiene esta maravillosa articulación De Joy-Toy Que tanto me gusta Lo cual le permite Rotar 360 grados Y ir prácticamente En cualquier dirección Lo cual es perfecto Perfecto Vale En cuanto al torso La articulación de arriba Le permite ir hacia adelante Hasta ahí Lo cual no está mal Le permite ir hacia atrás Bastante más Ahí está Súper bien En cuanto a rotación No Sigue rotando bastante poco Ya que estas piezas De los lados Choca Pero bueno Vale La articulación de abajo Si que permite Gira 360 grados Vale Con ambas articulaciones Hacia adelante Llega hasta ahí Lo cual yo creo Que está más que decente Y con ambas articulaciones Le permite llegar hasta ahí Lo cual yo creo Que también está fantástico Vale En cuanto a las piernas Si quitamos esto Un poco así del medio Vemos que llega perfectamente A 90 grados Sin ningún problema Y atrás va Un poquito menos Quizá 85 Por ahí Vale Tiene también Articulación en el cuádrice Muy bien oculto Y también tiene Doble articulación en la rodilla Creo que esta sigue siendo La articulación de rodilla Fea Ya que han sacado una nueva Pero no me acuerdo En que figuras Las han empezado a impartir Pero creo que esta Sigue siendo la vieja Si no me equivoco Bueno si le permite Llegar muy muy lejos Lo cual está perfecto Vale Y por último Tiene también la articulación Del pie esta Que tanto me gusta Yo y Toy Lo cual le permite llegar Hasta abajo Hasta ahí Perfecto Hacia adelante Un poquito menos Hasta ahí Tiene un poquito De rotación Tiene también Pivoteo Wow Ahí está Y por último Tiene articulación En la parte De donde El pie Ya digo Estas figuras Están muy muy Articuladas Sin duda Lo único que tienen Que cambiar Es lo de la hombrera Pero bueno Ya veremos A ver que se nos ocurre En el futuro Vale Y para comparaciones Vamos a empezar Por ejemplo Con un Dark Angel Que tengo por aquí Ahí está Y como podemos ver Estas dos figuras Comparten prácticamente Todo el cuerpo Lo único que cambiaría Serían las insignias De los Blue Angels Y un par de accesorios Que tiene ahí extra Pero más o menos De altura Están más o menos igual Y la articulación Creo que es también Prácticamente igual Una cosa que sí que me Toca un poquito Las pelotillas La mano esta Que se supone Que es para agarrar La espada sierra Es ahora también La mano que se usa Para sujetar el rifle Lo cual no me acaba De convencer Porque el pulgar Está en una posición Que le cuesta bastante Cogerla Hubiera preferido Sin duda Esta mano Que es así En plan abierta Para sujetar el arma Pero bueno No está mal del todo Vale Para compararlo Ahora con una figura También el Doctor Marine Espacial Pero este El cuerpo 1.0 Por aquí tenemos A un Space Wolf Ahí está Y le saca Un poquito de altura El cuerpo 2.0 Sin duda Es un pelín más alto Pero bastante bien Vale Para compararlo Con otra figura Que tengo por aquí Roja Tengo al Tech Marine Ahí está Y como puedo ver El tono de rojo Es bastante distinto En el Blue Tangel Es un poquito más Ahí perdón Más vibrante Y otra cosa Que quería decir Hice el pedido De esta figura También en Call to Store Que fue donde Me enviaron este Que le faltaba La pieza del casco Y como puedo ver Me han enviado La pieza que me faltaba Así que bueno Ese le ha dado perfecto Ya que estoy aquí La muestro un poco Más en detalle Y la verdad Ya os digo No voy a usar esta cabeza Ya que el casco Del Tech Marine Me gusta mucho Pero joder Quiero tener La figura completa Así que Está muy bien Tener Este accesorio Ya os digo Está bastante chulo Me gusta mucho El ojo rojo Como brilla Está muy bien Ahí con los tubos Y todo eso por ahí Así que perfecto Muy bien Atención al cliente La verdad Vale Para seguir Con comparaciones Por aquí tenemos A un Ebre Marneos Calgar Ahí está Y como puedo ver Le saca bastante Diferencia de altura Como debería ser Vale Por último De Yoitoi Como siempre Vamos a compararlo Con un Tao Ahí está Y Ahí está No te caigas Y la diferencia de altura Es considerable Perfecto Ya digo Estos tíos suelen medir Entre 2 metros 10 2 metros 40 Y este tío No creo que voy a superar 1 metro 80 Así que bastante bien Vale Para compararlo Ahora con la figura De McFarlane De un Space Marine Por aquí tenemos Al Capitán Titus Customizado por mí Y no entra ni en el plano Pero bueno Es la diferencia de altura Normal que solemos ver Vale Para compararlo Como siempre Con una figura Star Wars Por aquí tenemos A Microcomando Ahí está Que lo he hecho yo Y también La diferencia de altura Es la de siempre Así que perfecto Y por último Para compararlo Con una figura De 15 centímetros A ver si hoy Se quiere tener en pie Por aquí tenemos A Spiderman Nada Spiderman Últimamente Está muy real Y no le gusta Tenerse en pie Pero bueno Ahí está Vale Y esta figura Del Blue Angel Desde los pies Hasta la cabeza Mide 12 centímetros Y 3 milímetros Vale Y en conclusión La figura está realmente chula Ya os digo No es nada exageradamente nuevo Que no hayamos visto en el pasado Si acaso lo de las manos Aunque ya os digo Me hubiera gustado más Que hubieran incluido Esta mano abierta Para sujetar el arma Pero bueno Es una cuestión personal Igual a otra persona Le gusta más esa mano Pero ya os digo Suele cuesta un poquito más De ponerla con la mano esta Que se supone que sujeta La espada sierva Pero bueno Ya os digo Es un marina espacial Normal y corriente Simplemente del capítulo De los Blue Angels No es que los Blue Angels Me llaman mucho la atención Pero bueno Como ya tengo uno Del Ultramarine Y uno del Puño Imperial Y tengo también El pack de 4 De los Space Wolf Digo por qué no Voy a pillarme uno Así por lo menos Tengo uno de cada capítulo Y poco más que decir Muchas gracias A Cold Toy Store Por haberme enviado La pieza que me faltaba Hay empresas Que directamente Se habrían labrado Las manos Y la verdad Es que quiero En un futuro Seguir comprándoles a ellos Ya que tienen buenos precios Envían bastante rápido Y ya digo Salvo este incidente De momento ningún problema A ver si vemos Alguna noticia también De los lanzamientos De agosto Que Robot William Está a la vuelta De la esquina Esperemos Que no se retrase Ya que esa figura Así que tengo unas ganas Increíbles El Primarca De los Ultramarines Y bueno Poco más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Suscribiros si no lo estáis Dadle a la campanita Para estar siempre al tanto De los vídeos que suba Y nada Poco más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós Chau 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 Chau